primer tema importante de la semana y primera incógnita despejada al final la comisión europea como se esperaba ha rechazado el presupuesto de italia y además también como se esperaba ha abierto expediente sancionador al país se esperaba tanto que las bolsas apenas han reaccionado a esta decisión de bruselas y mantienen las alzas el rebote de primera hora de en torno al 0 6 por ciento eso es lo que sube el ibex 35 que se mantiene por encima de los 8.900 puntos bruselas también se ha manifestado respecto a los presupuestos de otros países incluido el de españa ha dicho que el país va a incumplir la senda de déficit ya ha apuntado que los esfuerzos hechos por españa son insuficientes así es que golpe también de españa de la comisión europea a españa más cosas respecto al brésil el otro gran tema de la semana habrá novedades el domingo con esa cumbre de la comisión europea y de momento no hay noticias destacables eso sí se ha hablado en las últimas horas de la posición de españa de sus dudas respecto a gibraltar pero tranquilidad respecto a ese asunto con todo las bolsas del viejo continente rebotan después de las caídas importantes de la pasada jornada y también están rebotando los futuros estadounidenses que suben a estas horas un 0 6 por ciento también después de que se vieran recortes muy destacables en la pasada sesión en cuanto a nombres propios desde el punto de vista empresarial hoy es protagonista endesa actualizado su plan estratégico y ha anunciado también lo que anticipaban los analistas en este caso de goldman sachs un recorte en el dividendo en 2021 del 100% del payout respecto al beneficio al 80% respecto al beneficio la compañía también ha señalado que el pago del dividendo no puede garantizarse y que depende de distintas circunstancias así es que vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de esa fecha de 2021 endesa es uno de los peores valores del ibex 35 en esta jornada fuera del selectivo español pues hay que mirar al mercado continuo y a estas horas es destacable el rebote que estamos viendo en todos esos valores que se han visto especialmente penalizados con la reducción del límite mínimo de cotización a estas horas urba rebota un 30% y también están rebotando con muchas ganas alrededor de un 6% vértice a bengoa y duro felguera y a estas horas seguimos esperando que andres se mueva marque el primer cambio en el mercado continuo debía haber empezado a cotizar a las 12 y media a 8 76 euros pero todavía no se ha movido estaremos muy pendientes y les informaremos al segundo